¡Ver porno de maduritas! Ver porno de maduritas me está pasando factura Cada vez que veo a mi suegra, a mí me entra a calentura Yo veo su braga gigante, tenida en la azotea Y me pongo cariñoso, viendo como el viento la mete Me la imagino desnuda, preparándome croquetas Con el sobaco harinando y mirándome coquetas Si alguna vez me divorcio, no quiero pisón y niño Pero a mí que no me quiten, a mi suegra los domingos La suegra de mi mujer, a mí me cae la mar de bien Al final he divorciado Al final me he divorciado, por mi suegra fui al supremo Por conseguir su custodia, he llegado hasta ese extremo El tribunal ha pedido, ante la falta de prueba Dos tuppers con la croqueta, para ver si en verdad están tan buenas Les mandé las de puchero, las probaron en audiencia Porque la sentencia generaría jurisprudencia La unanimidad del fallo, resalta que como yerno Tengo derecho a croquetas, fines de semana al templo La suegra de mi mujer, a mí me cae la mar de bien ¡Gracias!